Es mi deseo, honrar que me cae a ti Con todo mi seré, te adoro a ti Con todas mis fuerzas, te agradaré Mi enamoración, eres tú Eres mi deseo, honrar que me cae a ti Con todo mi seré, te adoro a ti Con todas mis fuerzas, te agradaré Mi adoración, eres tú Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón Yo pido para ti, en cada cual final Y 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 en cada cual final Dios, haz tu obra en mí Este es mi deseo, honrar que me cae a ti Con todo mi seré, te adoro a ti Con todas mis fuerzas, te agradaré Mi adoración, eres tú Señor Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón Yo pido para ti, en cada cual final Yo pido para ti, en cada cual final Y 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 en cada cual final Tú todo, y te haces la cosa regalando contigo, con tu familia, con tus vecinos, con tu entorno. Viste, Señor, todo tu sueño. Ayúdame. Diga, una vez más. Dios salvo en mí, hoy te rindo, mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti, en cada palpinal, mientras sale adentro en mí, Dios salvo en mí. Dios salvo en nosotros.